No me puedo casar contigo. Mi padre es el jefe de la familia Grachos. ¡Guau! ¡Qué te pires, gilipollas! ¡Qué te pires, gilipollas! ¡No! ¡Pires! ¿Y quién es tu amigo? Pequeño gran Mickey Ojos Azules. ¡Mickey Azules! Alquilar uno de los nuestros, Casino y El Madrino, uno, dos y tres. ¡Mickey Ojos Azules! Una comedia que no podrá rechazar. ¡Y! ¡Y!